El repertorio Reproducción, Sexualidad y Humanismo mantiene una demanda actual de 500 personas por semestre, lo que refleja la necesidad del estudiantado universitario por matricularlo y nutrir sus conocimientos sobre derechos sexuales y reproductivos. Pero lo más interesante sucede al final del curso, cuando cada estudiante puede expresar artísticamente lo aprendido. Claro, empieza por algo teórico, hay una búsqueda de un artículo sobre la temática que definimos para el afiche de ese semestre, ellos tienen que nutrirse, luego hacemos una discusión coloquial en el aula sobre la misma temática para que vayan construyendo su idea y luego la parte ya creativa es muy rica en el estudiante. El afiche funciona además como técnica de educación comunitaria y puede colocarse en centros educativos, abastecedores, paradas de buses, exposiciones y por supuesto aquí, en la Universidad de Costa Rica, donde el proceso de elaborarlo ya ha sido vivenciado por 20 generaciones de estudiantes creativos. Hay un abanico de opciones que venía, por ejemplo, en esta exposición, desde lo que es la diversidad, el derecho a la educación sexual, el derecho a la salud sexual y reproductiva, el derecho a la convivencia también. La exposición de los afiches, denominada Derechos Sexuales y Reproductivos, está a cargo de los profesores Sonia Ramírez y Antero Muñoz de la Escuela de Estudios Generales, quienes aprovechan el intercambio de saberes con los y las estudiantes. Como una persona que llega y ve la galería, digamos, exhibición en general, puede tal vez darse una idea como de que estos son temas que normalmente son tabú, pero tal vez se pueden tratar con cierta libertad, porque aquí está todo muy expuesto y no hay como esta idea de censurar nada. De hecho, el profe nos dio bastante libertad en ese aspecto. Me parece como un tema súper importante que abordar, porque alguna de la población estudiantil no tiene tal vez información óptima y es bastante importante para un desarrollo sano de las personas.